Compartir la agenda con sus compañeros de trabajo en este vídeo se explicarán los pasos que usted debe tener en cuenta para poder compartir su agenda debe tener presente antes de iniciar el proceso de configuración de compartir que esta configuración sólo la puede realizar desde una computadora no la podrá realizar desde un dispositivo móvil en el menú superior que tiene por nombre aplicaciones de google debe dar clic para que se desplieguen las aplicaciones a las cuales se puede ingresar desde su cuenta de correo den clic a la aplicación calendar de esta manera ingresará al calendario en la columna izquierda ubica la opción de menú mis calendarios coloca el cursor sobre el calendario que usted va a compartir para que se habiliten las opciones de configuración debe dar clic sobre los tres punticos que se muestran a la derecha del nombre de su calendario para que se habilite la opción configurar y compartir de esta manera ingresará a la pantalla de configuración en el menú de la columna lateral izquierda de configuración de mis calendarios selecciona la opción compartir con determinadas personas de esta manera quedará ubicado en la opción compartir con determinadas personas y allí podrá clic en el botón añadir personas digitar el correo de la persona a la cual usted va a compartir su calendario digitado el correo deberá dar los permisos a las opciones que el poder el usuario que le va a compartir podrá acceder en su calendario tenemos cuatro opciones seleccione una de las cuatro opciones una vez seleccionado el permiso de clic en el botón enviar para que se le envíe la notificación al usuario que ya puede acceder al calendario que se le ha compartido en la cuenta de correo del usuario que se le compartió la agenda le llegará un correo donde dice que se ha compartido un calendario este será el correo que le llegará al usuario final bien de esta manera hemos aprendido cómo compartir el calendario con su equipo de trabajo